Un partido muy complicado, muy duro, ellos saben, muy bien con la pelota parada también, tienen gente muy alta, pero los supimos manejar, tuvimos paciencia y los sacamos adelante. ¿Qué balance haces del partido? Muy positivo, constantemente estamos cambiando a los jugadores y el que entra responde, así que en ese sentido, grupalmente muy bien. Poder ganar el Clásico contra Bron, otra vez quedó los tres puntos para nosotros y la verdad que muy feliz, muy contento con todos mis compañeros por el triunfo. ¿Dónde crees que estuvo la clave para conseguir justamente el triunfo? No, creo que la clave estuvo en el medio de la cancha, con Matías Ferreira, Lauchita y Pipo hicieron un gran partido y bueno, se abrió el partido con el gol de tiro libre y esto de fútbol, así que los tres puntos los llevamos nosotros. Hicimos todo el gasto, ya en el primer tiempo habíamos hecho el gasto, habíamos jugado muy bien los primeros 10, 15 minutos, habíamos tenido dos, tres cuartos situaciones de gol clara, dos, tres claras tuvimos. Y no pudimos convertir, después ellos nos fueron emparejando el partido porque un equipo joven, pero con buen futuro está Armando Semino, así que bueno, era ajustar un poco las líneas respecto a Guido y los extremos y bueno, había que ser un poco más profundo, al final la pegada de Morcillo otra vez abrió el partido.